Buenas tardes, el rescate de la banca española no ha llegado a convencer a los inversores ya que el IBEX 35 ha dejado esos rebotes de primera hora de la sesión para desinflarse durante toda la jornada y al final terminar en negativo. El IBEX 35 ha cedido medio punto porcentual y se ha quedado en los 6.500 puntos. En medio de este balón de oxígeno para la banca española, Fitch ha vuelto a actuar rebajando la nota del Santander y BVA de A mayúscula a triple B mayúscula positivo con perspectiva negativa, lo que abre la puerta a nuevas rebajas. Sin embargo, los más bajistas son Gamesa y ACS. Ha cedido más de un 3%, mientras que con repuntes han cerrado MAFRE con un ascenso superior al 3%, seguido de Grifols con un rebote del 2%. Tampoco ha convencido el rescate del sector financiero español a los principales índices europeos. Solo el DAX se ha librado de las caídas con un ligero ascenso del 0,17%.